Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2 y le ganamos a nadie más y nadie menos que la Camila, la deslumbrante líder del gimnasio de Ciudad Mayorica y sí, estamos compartiendo escenario con la mismísima líder del gimnasio y sí, como que Bottles ha hecho lo que ganó, ha hecho en los gimnasios anteriores que es cerrar la batalla con broche de oro y en el mayor de los casos vencer a 3 Pokémon él solo, en el caso de Bottles, ella sola y con ello conseguimos la medalla de Voltio y sí, Keiru la pena si se ha enfrentado a uno de los Pokémon de las modelos antes de llegar hacia Camila, más concretamente la última antes de enfrentarnos acá a la líder Camila y bueno, ¿te acuerdas que dije que Gigalita estaba para impresionar? pues me equivoqué, Gigalita estuvo ahí para recibir un... bueno, estuvo ahí de tanque más que nada pues sí, no pensé que podría usar Voltio Cambio tenía pensado, no sé por qué pensé que podría intentar hacer el... ¿cómo decirlo? Antiaéreo con Emolga, pero bueno, lo importante es que gané, ganamos el gimnasio, sí Keiru no tuvo participación contra la líder, pero compensa el haber enfrentado a los de las modelos Gigalita no se... no... aunque participó, no se ha cargado a ninguno de los Pokémon de la líder pero también compensa en haberse enfrentado a las de las modelos y bueno, salir, aunque sea recibir algo de daño reducido gracias al mineral evolutivo y sí, vamos a salir triunfantes del gimnasio ahora sí, aquí viene... Jonathan el entrenador que venció a Camila y bueno, vamos a finalizar la pasarela con todo lo alto espera, acompáñanos por favor Jonathan, ¿qué es el caso? ay, que me da algo bravo, viva Jonathan, ¿qué por ciento? y bueno, a eso llamo yo una salida triunfal el halo resplandeciente de todo entrenador tú, que te esfuerzas por aumentar tu esplendor deberías ser capaz de llegar hasta la liga Pokémon si logras reunir todas las medallas el halo, que emanan tu equipo Pokémon y tú será realmente exegador y bueno, como es de costumbre vamos a hablar con Conce ah, los ataques eléctricos de Camila son deslumbrantes pero, he de decirte que tu equipo Pokémon y tú formáis una combinación excelente si es que tiene madera de supermodelo o no, mejor dicho eres alguien con unas aptitudes extraordinarias para entrenar Pokémon bueno, sobre todo un par de Pokémon de tipo tierra y uno de roca pero bueno, ahora sí ahora sí, pues voy al centro Pokémon para así cambiar mi equipo así que nos vemos cerca de las canchas y bueno ya he cambiado se suponía que nos veríamos cerca de las canchas pero nada decidí reencontrarnos en el centro Pokémon y sí en alguno de esos lugares ahí nos llama Belinda hay ciertos lugares en los que tendremos que estar claro como iba diciendo en alguno de esos lugares si pasamos por ahí ahí nos llama Belinda y ahí tenemos a Matisse enfrentándose al equipo Plasma pero por el momento no voy a ir ahí sino que voy a tomarme un desvío para así leveliar a mis poques no voy a meterme en las canchas ni nada por decirlo la líder de gimnasia es mi mamá Yolica Camila vencida por una joven promesa procedente de Ciudad de Ngove y listo bueno era todo lo que quería listo ahora sí aunque debía haber bueno de vuelta hablaré con ellos y ahora sí voy a tomarme un desvío para enfrentarme a los entrenadores va a ser otro capítulo de relleno pero bueno voy a enfrentarme aunque sea para leveliar a mis poques este tren se llama combate y está listo para partir sigue vamos al combate ups se me había olvidado una cosa se me había olvidado acomodar la imagen en el OBS por eso fue tan tardío bueno ahí tenemos y sí cambia a K.R.O.L.E. por a Guerrero y bueno pero por el momento no lo voy a usar y bueno ahorita que caigo no tenemos poques de tipo agua hablándolo seriamente no tenemos poques de tipo agua lo cual es esencial por si uno quiere hacer como por ejemplo como por ejemplo o algo por el estilo pero bueno más adelante atraparé uno en la ruta en el rancho que podría haber atrapado a Saito pero no me apareció que es un poquemón de tipo agua al igual que Azuril que aunque no sea tipo agua sus evoluciones si lo es pero bueno luego nos encontraremos con algún tipo agua y tal vez reemplace alguno de mis poquemón y bueno Lily aumenta el nivel y aprende paralizadores que no lo voy a dejar intenta aprender no no aprende paralizadores mejor somníferos aunque falle eres como un tren bala yo bueno 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 no lo leí no me interesa y bueno vamos a seguir adelante a enfrentarnos a este ciclista ¿no crees que los entrenadores que van de bicicleta son los más duros? eso lo veremos nos enfrentaremos al ciclista Larry tranquilo vaya el mejor ponente para Miguelita aunque no daría tanto efecto bueno no sé si hubiera sido muy buena idea tener ¿cómo decirlo? antiaéreo tranquilo bueno ahí viene Miguelita lo aguanta como toda una campeona y falla su pedrada que bien pedrada uno dos y tres de a tres en una en un solo turno y Miguelita aumenta el nivel y le equipe bueno como es de costumbre le equipo algunos objetos a mis pokés que son débiles y bueno hay un mochilero por aquí bueno vamos a ver si me salta un pokémon entrenador y sí y ahí tenemos a Minchino no no creo que más bien por fuera no sé si debería cambiarlo por 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 Black Cat para usar corte o enseñarle corte a alguno de mis pokémon bueno total igual igual con el olvidamos quita movimientos puedo hacer que se le olvide que lo que lo olvide y bueno vaya casi me lo cargo estoy a punto de cargarme lo pero no voy a atrapar a este Minchino ahí está Minchino y listo y listo y ahí tenemos a Minchino y listo Minchino atrapada vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos dice la Pokédez Minchino Pokémon Chinchilla se saluda entre sí frotándose con la cola y limpiándose a conciencia y listo vamos a ponerle modem bueno Min se quedará como Min y bueno no sé sí no sé si valdría la pena enseñarle corte pues sí por si acaso me da por sí mejor le enseño corte y más bien cuando esté con el olvidar movimientos mejor sí mejor enseñarle corte podría ser Aguirreo o bueno Aguirreo pues Lili bueno Lili no le voy a enseñar corte o quizás sí igual podría usarla como una estrategia de el de una sueño pero casi no no casi falla la mayoría de las veces falla el el somnífero así que no bueno porque no Aguirreo le enseñamos corte y ya está y bueno le quitamos cada susto bueno por lo menos ya no tendrá nada ya ya no tendrá solo movimiento de tipo oblado lo malo es que se enfrentar podrían al enfrentarse a los a los pókers de tipo roca o acero pues la tendrían difícil pero bueno siempre estará con su movimiento a fila agarras y bueno eso lo compensaría de sobremanera y si con esto conseguimos una sanabol si bueno da igual no importa y bueno no voy a ignorar ese mochilero adoro a las zonas verdes que se extienden más allá de las grandes ciudades como asis ahora que he recargado las pilas ¿te apetece un combate? pues supongo claro que sí claro que me apetece un combate ¿por qué no? ahí tenemos a guacho que es la forma evolucionada para atrás podría usar golpe roca pero no voy a tirar a pedrada directamente bueno superdiente le da igual los bueno lo malo es que le baja le bueno diría que le quita la oportunidad de activarse robustez pero ya se ha perdido después de haber recibido bastante daño y bueno pedrada y guacho bueno guacho casi está a punto pero bueno con un golpe roca claro hipnosis claro que sí una pena que no tenga poques con movimientos de que de podría colocar a la electra y terminar el combate con un ataque rápido eso es lo que voy a hacer y ahorita que caigo voy a ponerle voltio cambio y listo lily aumenta el nivel y bueno voy a pasarle mejor conservo el repartir experiencia igual lily sería indispensable o más bien bueno primero voy a enseñarle voltio cambio a electra podría enseñarle pantalla de luz pero no no me interesa mucho que aprenda pantalla de luz así que voy a cambiar voy a ponerle voltio cambio por onda voltio si es un movimiento que no falla nunca pero en cuanto a potencia voltio cambio le gana y además me permite hacer un cambio de pokemon y ahora sí vamos a darle vamos a pasar el repartir experiencia a electra y sí voy a colocar a lily ya que en el siguiente gimnasio será como dije antes será indispensable y claro que no voy a guardar por si algo sale mal en el video en fin vamos a ir vamos a ver qué hay en este lugar los bosques perdidos vamos a explorar los bosques perdidos por qué no combate conmigo y ayúdame a mejorar como cría pokemon nos enfrentamos al cría pokemon llamado charlie vaya vaya momento para colocar a lily lo malo es que chigalita ya está mal de vida así que bueno no no me voy a poner a scopo voy a poner a lily frente a tranquil voy a colocar a electra espero que no reciba un crítico posible posible afortunado y bueno sí volteo cambio y sale para pintura sí bueno igual con la electricidad estática pues telita volteo cambio y sale para pintura y bueno una pena que no pueda finalizar con un ataque rápido pero vamos a colocar a gano con nitro carga aumenta su velocidad aunque podría usar tumba rojas pero con ese poco con ese con la el rango de vida que le queda no valdría la pena y además le aumenta la velocidad para el siguiente combate y bueno que casualidad aunque posiblemente me haga retroceder con su sorpresa si si antes lo digo vamos a usar empujón y ya está empujón y listo light part fuera y ganón aumenta el nivel al nivel 25 y electra también aumenta el nivel le ganamos a charlie aún tengo mucho que mejorar voy a devolverme al centro pokémon para curar a mis pokés parece que me han llamado el vamos a ver de qué se trata hola eres jonathan ah pero eres un eres un chico que mal que no podamos vernos las caras por cierto yo soy una chica jiji ah tengo que colgar que me llaman mi jefe ya hablaremos bueno adiós bueno es la mismísima belinda vaya qué casualidad que me llame justo en pleno camino de vuelta al bosque y bueno ahí tenemos a tropis vaya suerte bueno vaya suerte que tiene lily voy a colocar bueno podría colocar a bolos pero no voy a colocar electra y con onda onda trueno la paralizo lo paralizo para capturar al tropis una pena que no tenga poques de tipo veneno porque si no quitaría las púas tóxicas de encima bueno al capturar pokemon y ahí se nos escapa que bien pues nada toca ataque rápido hasta que lo dejamos lo suficientemente débil para así vamos a ver si con un cambio aunque eso significaría que me podría cargar y posiblemente vaya a envenenar bueno si me lo he cargado que bien bueno no pasa nada va a tocar devolverme al centro pokemon y volvemos ahora si estoy en el bosque vamos ah bueno ese entrenador nos va retando cada vez que salgamos y entremos bueno después de esa batalla vamos por el objeto y bueno ahí tenemos un ultra ball la versión mejorada de las super ball y si voy a bajarme la bici para así poder pillar una pena una pena que el objeto esté ahí arriba pero bueno bueno compensa conseguimos una piedra hoja creo que es uno de esos objetos que no podemos conseguir por ahí no definitivamente necesitaré de cierta estación para poder acceder y bueno ya que estamos nos enfrentamos a este entrenador siempre hago la ronda por estos bosques y eso me viene de perlas en los combates porque me conozco el terreno de memoria ups bueno no afectará nada el video pero bueno ahí tenemos a Emolga si bien pude haber cambiado a Lily por a Lily voy a colocar a gigalita sé que no tienen voltocambio ni nada por decirlo pero claro el dichoso doble equipo claro que sí ahora nos vamos a demorar lo que no está escrito pero bueno vamos a tirar el antiaéreo y bueno menos mal que hacer todo Emolga fue derribado pero bueno vamos a finalizar con un pedrada aunque ah claro debía haber cambiado a Borens para que por lo menos ah que suerte por lo menos no se me alargó mucho la batalla y listo parece que no me lo conocía también de nuevo chasco con gusto colocaría a Lily con repartida experiencia pero todavía me lo pienso aumentar el nivel para así el próximo gimnasio pero bueno mejor voy a colocar a Lily sí bueno voy a cambiar a Electra por Lily vamos a darle el repartido de experiencia y listo y bueno por lo menos nos eso compensa por lo menos ahí tenemos una Mayebol para Pokémon de tipo agua o bicho no tienen que ser tipo agua y bicho sino tipo agua también puede ser tipo agua o bicho hola veo que llevas una Pokédex así que imagino que entrenas Pokémon soy un viajero nato ¿sabes? me encanta recorrer el mundo entero conociendo a gente de lo más Mario pinta por cierto tú conoces un Pokémon llamado Zorra Zorra genial está claro que te la sabes todas a ti no hay quien te engañe cada uno decide si confiar en la gente o arriesgarse a que lo traicionen o si prefieren vivir desconfiado de todo me ha gustado hablar contigo toma un regalito para ti la MT al Adido hace unos años Zorra vino a vivir a estas tierras y mediante su habilidad ilusión cambió por completo el aspecto de estos prados engañando tanto a Pokémon como a personas al menos eso cuentan los rumores quien sabe hasta que punto será verdad todo rumor tiene algo de cierto sabes vaya así que era un Zorra después de todo interesante bueno ya hemos parece que ya eso es todo y si como vieron no se puede acceder ahí una verdadera lástima tal vez con el movimiento cascada si pueda pues nada ahora sí a explorar la ruta 36 a seguir explorando la ruta 36 como dije antes este es un capítulo donde voy a bueno creo que necesitaré fuerza y no le voy a dar toda la se me o sea bueno donde está fuerza aquí está la meo fuerza podría enseñársela a ganon no no pienso convertir a guerrero en un en un usuario de meo por no decir otra cosa en fin voy a repartir meo meo una meo por cada pokemon bueno en caso de tipo agua podría equiparle dos ya que su staff si se puede claro y bueno con la fuerza de ganon movemos la piedra y si podríamos encontrar pokés de mayor nivel eso está más claro que el agua y bueno tenemos dos travis si eso es travis capturado aunque no ganemos experiencia tenemos algunos pokemon y si como dije antes voy atrapando todo aquel que vea que no haya tenido la pokédex voy a tener que curar bueno por lo menos que no esté envenenado puede que no me afecte tanto por lo del bueno ahí tenemos un objeto y una entrenadora que pokémon te gusta más los de ciudad o los de bosque ciudad y bosque creo que creo que tiene algo que ver con las dos versiones pokémon blanco 2 y pokémon negro 2 ya podría decirse el por qué bueno no tiene nada que ver pero bueno vamos a tirar golpe roca no sé si persecución afecta cuando usa volteo cambio pero bueno vamos a tirar volteo cambio qué casualidad voy a usando un movimiento diferente volteo cambio y bueno a ver creo que ya no podré una pena que no pueda hacer ataque rápido pero vale da igual voy a colocar ganón y con un empujón acabamos con life persecución y bueno voy a cambiar ya está débil así que bueno la persecución se hace más fuerte cuando cambia pokémon pero no sé si afecta cuando utiliza un volteo cambio o ida y vuelta y bueno me gusta tanto todos los pokémon lo que no me gustan es lo que no me gusta nada es perder bueno a nadie le gusta perder obviamente a ver no creo que es por el hueco ahí tenemos a solosis y si se acuerdan que dije que ese pokémon es exclusivo de de pokémon es exclusivo de pokémon blanco dos bueno eso es bueno no dije como tal sino que bueno gotita y solo si son dos pokémon que son exclusivos en una versión u otra me imaginé que gotita podría ser exclusiva de exclusivo de pokémon negro dos así como pokémon negro si mal no me equivoco solo si por otra parte es exclusivo tanto de pokémon blanco como de blanco dos si más no me equivoco si sé que no estoy aumentando experiencia por atrapar pokemon pero bueno es que quiero atrapar y ya está podría usar poste cambio nada más por la pantalla de luz voy a usar otro cambio uno por la pantalla de luz dos para evitar perder el extra podría colocar a bolos o a lily eso es una duda vaya duda en fin vamos a ver bolos al ataque voy a usar garga metal para no hacerle mucho daño para no cargar me lo no terminar cargando me lo vamos a ver si robara este y listo atrapar a vamos a ver si esta vez si logro atrapar a este solo sis a esta solo sis si eso es solo sis atrapada y listo los datos de solo sis en la poquetex solo sis pokemon celular tipo psíquico gracias a la sustancia viscosa que envuelve su cuerpo permanece tranquilo por pura o rigurosa que sea la situación y bueno ya tenemos el mote para solo sis celulina y bueno palpece y toca cambiar por obvias razones ya que electra recibió bastante daño y bueno ya con eso voy a mover voy a ya que estamos voy a equiparle la semilla milagro aunque sea para reforzar los movimientos de tipo planta ahora si una mini z y bueno un saori y bueno bueno porque no ups dije porque no en fin y bueno vamos a enfrentarnos a ese par no me acuerdo si me enfrenté a ese ciclista o no si si me lo enfrenté y bueno debería haber cambiado a guirrero pero bueno muy bien mañana haré un home run un partido de béisbol y un combate porque mon son como una serie sin guión efectivamente nadie sabe lo que pasará los hinchas taco y chin y bueno tenemos dos scraggis perfecto para guirrero ya que guirrero es tipo volador podría usar drena sueño voy a intentarlo a ver si puedo hacer drena sueño o no uno me lo cargo y bueno de una sueña antes de que guirrero se lo cargue o por lo menos dormirlo para que no ataque bueno aunque claro scraggis más rápido que uy eso estuvo cerca por poco y acaban con lili pero bueno ahora vamos a tirar asa aéreo y sale para pintura vaya guirrero si que se está luciendo se está ganando las papeletas de quedarse en el equipo y bueno hincha taco y chin adiós he perdido tu ganas bueno bueno ahora si voy a tener voy a cambiar a lili está muy mal de vida la pobre pero bueno podría cambiarle voy a mover si mejor le quito semilla milagro a alegras ya que a ella no le va a servir y bueno posee algo coloco a gigalita de segunda y listo ahora si a explorar y bueno vamos a ver que tipo de batallas tendremos ticlin ticlin un ataque a toda velocidad y ahora si se que me está quedando largo no se pero voy a hacerlo por por ruta y por algo mas si vamos a vamos a nitrocarga nitrocarga vamos me imagino que ese willy pet aguanta lo suyo es un pokemon tanque por controlar de la ley y listo con eso ganamos no cae en cuenta que electra estaría más nivel que lily y bueno le ganamos ticlin 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 bueno está haciendo el ruido la bici aunque hay bici que no tienen ese coso hacia el puente progreso más que un puente todo un progreso y bueno vamos a ver que hay y luego lo dejamos un agua fresca perfecto pero de vez en cuando hay que hablar y parece que aquí no puedo pasar que no funciona el ascensor efectivamente pero ya que estamos lo dejaremos por ahí el otro día vamos a ir a ayudar a matiz con los del equipo plasma así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego